El señor Luciano Castro, vamos próximo a embarcarse en un vuelo a la febrera. Ya se va, ¿qué? ¿Qué desfile antes de ver a Mayweather? ¿Qué desfile? Sí, sí, sí. Sexy, atrevido, chongo, lindo, actor, bailarín. El Chory, ahí está. Tomá. El Chory, el Chory. Top to the bed. Pero muchos tenemos que hablar con Luciano, hay multiple choice, hay boxeo, hay batter, paternidad, los papis, el Chory. Multiplay, choice. Sí, es un lindo juego. You are going to, you say, you're not to speak English. No, no, no. Ok, podemos practicar después unas frases. No, no, sigo aprendiendo a hablar uruguayo. ¿Y? ¿Cantidad? Me cuesta, me cuesta. Me salga. Y de este modo presentamos al señor Luciano Castro. Luciano Castro nació en Buenos Aires, en el barrio de Villa del Parque. Tiene una relación desde 2010 con Sabrina Rojas. Según él, una de las mejores cosas que le pasaron en la vida. Tiene dos hijos, Mateo y Esperanza. Le gusta nadar, correr, jugar al fútbol, pero su favorito es el boxeo. Un recuerdo. Sus comienzos en la televisión junto a Cris Morena, en el exitoso programa Jugate Conmigo. Trabajó además en muchos otros programas de TV como Chiquititas, El Tiempo No Para y Los Roldán. Premios ganados. El Martín Fierro lo obtuvo como mejor actor de comedia al protagonizar La Lola. Su programa favorito actualmente, Señores Papis, en donde interpreta a Fabio El Chori Carbonetti. Un hombre sencillo, dueño de una pizzería y padre de tres hijos. La frase de Luciano es, la prioridad es la familia. Soy Franchela, dice. Soy Franchela. Lo primero de la familia. Soy Franchela, claro. Y un poco sí, ya estás en ese camino. No, bueno. Un respeto. Un respeto a Guillermo, por favor. Escuchá, te voy a decir algo que te va a gustar de un amigazo tuyo, nuestro Coco Sili. Ah. La regona y me dice, estuve hablando con Luciano. Y le dije, la puta, porque él nunca quiere aceptar elogios, dice Coco. Sí. Y le dije, la verdad que te has transformado en un gran comediante. En serio, dijo eso. Dijo eso. ¿Vos te sentís que estás muy bien? No, para, me tomo el amargo. Traga primero. Chupa, chupa. Gracias. Te cuento. A mí me gusta mucho más hacer comedia que telenovela. Sí. Por una cuestión de género. En la comedia me divierto mucho más. Puedo hacer lo que se llama absurdo, grotesco. Sí. La telenovela tiene... Le trae más estancadito. Los remates son así, la mirada es así, el galante mira todo eso. Uy, pobre bebé, susurrado. Te penetro con la mirada, mi bebé. Tiene todas esas cosas que son negociables en el género. En el género es así. Es eso lo que me... No es que reniego a hacer novelas. No se entiende. O que me digan, ay, sos galante. Entonces te sentís como más... Entonces con, por ejemplo, con Señores Papi te sentís más. No, podés componer, por ejemplo, con Señores Papi podés componer... Es lo que hago. Y surfear diferentes olas, digo. Diferentes modos. A Muchísimas Papi me dio la posibilidad de justamente salir un poco del galante. Entonces hago esto, hago este monigote que es un absurdo, ridículo, desubicado, un montón de cosas que hacen que la comedia sea más divertida de hacerlo. Que te divierte más y también es más agraciado, me parece. Me parece que sí, me gusta un tipo también que es un perdedor y que las cosas le salgan mal y que 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 le salgan mal Y te dejan por otra mujer, ¿no? Es complejo eso, me parece. Dejan afuera. Para la psiquis de un caballero. Es una historia que nunca sufriste. Más para el chori, digo, ¿no? El perfil del chori, digo, porque es como... No, además nunca te pasó. No, no... No sabemos. No quiero andar en... No íbamos a hablar de eso, no, justamente. No era la idea. No, no era la idea. Una sola vez. Una sola vez. ¿Está bien? ¿A quién no le pasó? Es por eso, si no. No. Uno no sabe cómo es. Bueno, yo no sé cómo afecta. Usted lo sabrá mejor que yo, doctora, pero supongo que sí, que afecta al ego más que... Claro, totalmente. Pero en definitiva no entiendo esto. Ahora hablando un poco en serio. Una herida narcisística, sí. Se va con un tipo y te volvés loco. Claro. ¿Cómo podés pensar las peores cosas? Claro, ¿cómo lo hacen? Si la tiene más grande, más chica. Y todo eso hiciste. Claro. Válgame Dios. Sí. Y se va con una mina y no debería por ahí molestarte tanto y te molesta mucho, igual decís. Sí. Ah, esto lo hablamos. El que se hace el superote va a decir, che, ¿por qué no me invitas? Sí. Este tema ya lo charlamos con... ¿Con quién lo charlamos? Pará. Con tus compañeras, ¿con quién lo charlamos este tema? Con Gloria, me parece. Con Gloria Carrá misma, exactamente. Y sí, capaz que a los hombres nos da menos cosas que... Que se vaya con una mina. Suponemos que el engaño es menor. Para mí es en el imaginario, no sé. Claro, sí, sí, bueno. Bueno, lo primero que sí, invítame, vamos los tres. ¿Qué nos sucede? ¿Qué nos sucede? ¿Qué nos sucede? No, no, no. Bueno, no importa. ¿Y por qué será? No sé. Pero bueno, ¿qué hacemos? Bueno. ¿Qué tienen los papis que no tengan otras novelas que hiciste? Comedias, novelas, tiras, diarias, ¿no? No, bueno. Más allá de lo que hablamos, lo tuyo. A ver, ¿qué tiene? Para mí tiene cuatro historias, que es fundamental para un programa diario. Claro. Para no caer... No me molesta la pareja protagonista que va por todas las historias, pero yo momento que a mí me aburren un poco. Claro. Entendés que te pasa algo a vos, aparece la pareja protagónica y lo resuelve. Claro. Pare, muchacho, un poco. Acá está más repartido. Está bien. Y a mí me gusta que haya cuatro historias que se junten en un punto y que sigan dando todo. Eso para mí es como la clave de la historia. Lo que me gustó. ¿Estás mirando un poco un carajo? No, no, no. Él es muy Lillita Carrió. Él te mira para afuera. Claro, digo... No, porque te estoy hablando, Leonardo. Pasa con gente que... Montero, por favor, concéntrate con el programa, viejo. No puede ser, revolvé, Montero, revolvé. Boludo, por respetuoso. Hoy estoy mirando tus escenas en el monitor para verlo. Muy bien, claro. Y también un detalle no menor que... Estoy en todo, la vez que estoy en todo, viejo. Un detalle no menor que tu señora, Sabrina, también está trabajando para la casa. Se está chapando con Bermúdez. Yo te quiero apuntar que esto es terrible. No sé si la viste. No había visto nada, salvo el cumpleaños este que hizo Telefero. Sí. ¿El cumpleaños, dijiste? Sí, sí. El de todos juntos. Sí, todos juntos. Que de arranque la primera imagen que me pone en Sabrina comiendo esa Bermúdez, yo me quedé así. Buenísimo, dijiste. ¿Esto como promo? ¿Es una promo? La venganza será terrible. Sí. Está bien. ¿Y ahí qué? No, aparte estaba sucediendo y Gustavo estaba acá, al lado mío. No, no pasa nada, es una humorada. A mí realmente no me molesté. Pero vos dijiste que estabas contento de que ella volviera al ruedo porque estaba como... Porque no hace bien a ella, eso también, hablando en serio. Ella necesita volver a hacer lo que hacía. Porque es cierto, si está todo el día en casa únicamente haciendo de supermamá o lo que sea, cuando yo llego a casa... Era mucho. ¿El ladrillo más chico a la frente? No, la oreja con un inquilado. Ah, Ruiz. Las conversaciones... Las conversaciones por dónde pasaban. Por... Tiene gasecitos Esperanza. Ojalá. Era... ¿Tú está yo todo el día? No, no, no. ¿Yo acá? ¿Lo puedo salir? Escuchame, ¿vos estás ahí? Yo qué sé, te llamé, no me atendiste el teléfono. Yo llego fuerte, tengo la costumbre de llegar y hacer tal cosa, ponerle, tomarme un café. Sí, eso lo declaró. Hija de... Dios mío. Hijo, llega y se toma un café. Y yo estoy con la beba, me bañé, cagué esto. Y es tomar el café así y es un juego de miradas, ¿no? Ya está en la otra punta de la casa. Es un juego de miradas, tipo... Se pudre, ¿no? Se viene, ¿no? Se viene el tuta tuta. Se viene el café y se pudre. Y saca el pergamino. No, no, ojalá un pergamino. Es... Es un... Sabés que es muy lindo como lo contás vos, pero también es muy lindo como lo contó ella. ¡No! Estadita por el culito ahí, Sabrina decía esto. A ver. Una la llevaste vos a vacunar, te dio... ¿Lloraste cuando la vacunaron, esas cosas? No, no lloré, pero sí me angustió. Pero yo, como todas las madres, le puse más huevo que el padre. El padre se va porque, ¿viste? Tiene miedo de agarrar trompadas al médico que le estaba vacunado. Esta es la sección. Bienvenida a la sección Matemos a los padres. Es adorable tener esa cosita durmiendo ahí. Porque es un bebé una vez en la vida. Y dónde se hace el amor, entonces, si está la criatura ahí. En la cocina. Donde se puede, cuando se puede. A Patrick me ayuda en casa porque, si no, el gordo labura todo el día. Yo estoy sola con la nena. Llega él y, ¿sabés qué? Lo espero así. Claro. Es que sí, yo me volví mala con la maternidad. Entonces, Luciano dijo, para, para, antes que me cagues a palo, laburá vos también. Yo era re copada, pero la maternidad te hace, te altera. Y yo, que él llegue y se tome su tiempo para el cafecito. Ah, le gusta tomar su café. ¿Pero qué se hace? Que vaya a darme. Y yo, ¿en qué momento me tomo un tiempo? Y yo, por suerte, pegué con uno que no tiene Facebook, Twitter, no sale de noche, no le gusta la vida. A mí, genial. Perfecto. Lo que pasa es que también los dos trabajamos de, ¿viste? El galán, salís a la calle con él. Sí, también, todo muy bien. Tenés que fumarte toda esa. Tenés que estar muy, muy centrada. Muy bien, muy centrada. Muy bien, ¿me volví mala? Fue la frase que repicló en todos lados después. Sí, me lo han dicho. ¿Me volvió mala la maternidad? Sí, me lo decían. ¿Vos entendiste eso, que se volvió mal? No, 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 es una hija, no, 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 no. Tal vez más honesta, más sincera, o se liberó de algunas presiones. Quizás me dice las cosas que antes no me decía. Claro. No me parece mal, ¿eh? No. Lo que parece es que si no estás acostumbrado. Se le quitó el filtro. ¿Qué pasó? Claro, bueno. Le quitó el filtro. Pero dentro del contexto del cambio de vida para los dos. A mí tampoco me... Esto que voy a decir seguramente, bueno, todos los profesionales van a caerme. No me parece mal que nos peleemos, ¿eh? Para nada. No, no. No, está bueno. Para nada, porque cada vez que nos peleamos arreglamos algo, no es que nos peleamos al pedo nosotros. Hay que aplicar la teoría Fernández Mirás, que tuvo mellizos. Ah, qué lindo. La teoría Fernández Mirás con la mujer es todo lo que nos digamos este año no vale. No, no era la noche, era la noche, era la madrugada, era como a la noche. Todas las puteadas, durante todos estos seis meses, ¿eh? No vale. La noche. O sea, no cuenta, no cuenta para pelear. A mí no me disgusta, porque empezamos a pelear y, bueno, peleamos. Claro. Pero, bueno, solucionamos eso, es lo importante. Lo bueno es que después se sigan eligiendo y sigan construyendo, eso es lo lindo. Realizamos, sí. Total, eso es lo más lindo. Eso no estuvo en duda nunca, no va a estar en duda nunca. ¿Qué es lo más lindo que tiene Sabrina? La persona. ¿Pero qué te cautivó a vos? De ella, primero que tiene un familión. A mí, soy la primera de la familia, Guillermo. Ya lo dijo Guillermo. Ya lo dijo Guillermo. Pero tiene un familión. Espera que me dijera. Déjala. Déjala, digo yo, déjalo. Son sus ojos. Ay, familias. No, y aparte, a mí me sorprendió realmente. Yo cuando, yo no la conocía a Sabri. Usted se conoció haciendo un obra de teatro, ¿no? Claro, claro. Yo no la conocía y, bueno, menos mal que no dijo ahí lo que pensaba ella de mí, porque es espantoso lo que pensaba de mí. Creo que lo dijo. Ah, lo dijo. Sí. Bueno. ¿Qué pensaba? No, no, dejá. No, no lo dijo, no lo dijo, te está engañando. No, ahí está. ¿Por qué pensaba? ¿Que eras un creído, que eras un mujeriego? No, no, no. ¿Que eras un...? Un reventado. Un reventado. Ah. ¿Qué frase lapidaria? Y te deja en un lugar que para revertir eso es difícil. Y el remable. Para un tipo que se levanta a las 5 de la mañana y te va a dar. Y lo dijo el bambino, imagínate. Es una cosa de loco, ¿no? Es una cosa de loco, ¿no? Es una cosa de loco. Olvidate. No volvés más. Tenés que transformarte en un monje tibetano. Y entonces, yo cuando la empiezo a conocer, nada que ver a lo que yo conocía o me imaginaba o pensaba... ¿Cómo era ella? De ella. Claro. Y eso fue lo que me atrajo, obvio. Pero vos redoblaste la puesta. Dije, yo pensé que vos eras... Sí, se lo dije. Ah. ¿Qué le dijiste? No, no, no. ¿Qué pensaba de vos? No, no. Yo cuando ella me dijo, yo le dije, bueno, yo pensaba de vos esto, esto y esto y esto. Pero no, no, no. No, no lo digo, no lo digo, no lo digo. No lo digo. ¡Ay, lindo que es! Pero bueno, eso, ¿no? Cuando hay, sobre todo, personas famosas, ocurre siempre eso. Venís como... Sí, pero somos Auri y yo, ¿eh? Sí, pero digo que hay información previa, ¿entendés? Bueno, pero esa información previa hay que hacer una limpieza. Claro, hay que limpiar. Decime, es verdad, ¿vos usaste esto? No, yo no. Hay que trashear todo de atrás, ¿viste? Porque me enteré que estuviste jugando canto, yo no. Esta liga no la jugué perfecto. ¿Vos no te comiste tapidita? ¿Vos no te comiste tapidita? ¿Vos no te comiste tapidita? Claro, no, no, bien. ¿Quién tachó más? Eso te digo. Queda una lista. ¿Quién tachó más? Con esta me retiro. 10 y 15. A ver, dale gordo. Te vas a ver a Floyd Mebué. Ahora te remamos todas. ¿Quién tachó más? ¿Quién tachó más? No, bueno. Tu pantuario era diferente. Bueno, él es más grande. Yo me quedé desmarcador en un momento. Yo conozco a todos. Yo soy más grande. Claro. ¿Tienes traído, no? Es caballero, es un hombre. Eso también estuvo bueno, ¿eh? Sí. Eso también estuvo bueno. Hay un pacto de que, decime las cosas vos, que no me enteres, ni por un gil que está dando vueltas, ni por la prensa, ni por una bomba de Lucich. Que te digo, si en algún momento Dios nos lo permita, no la bailamos. No, pero es verdad, es muy genio lo que me dice. A mí siempre me gusta cuando no se baila. Lo que me dice mi mujer es verdad. Me dice, decímelo vos. Si sos tan canchero para esto, soy guapo para decirme las cosas. Pero además, ¿qué problema hay? Si eso era parte de tu vida anterior y es la de ella. Bueno, pero cuando apareces que vos tenés celos... Sí, hay. Pero por eso, pará, pará. Hay un talonero de factura que le pasas... ¿Pero tenés celos retroactivos? Yo no. Ella. No, no, no. Vos que saliste con esta. No, no, no. No, pero yo coincido con el que se va formando la relación, digamos. Hay información, gente que viene, llena el coco, dice boludez. ¿Tiene un perfil quizás más bajo, menos conocida que el marido de ella o quizás mi mujer? Pero es verdad. Un día está así, un mejor día de tu vida y viene uno y te dice, ya, y te cagó el día. Y hasta que no vayas a tu mujer y decís, ya. Siempre pasa también que la mujer odia mucho a la última novia del tipo. ¿Tenés algo para contar? De 10, 7 y medio. Me pasó, claro. Todas las novias que tuve, incluyendo mi mujer, odiaba a la anterior. Odiaba, entre comillas. No, a mí nada. No, a mí nada. No tenía más recoguera de la anterior. Fue muy noviero. Depende. Y hubo un lapso entre mi separación y mi... Hubo un baile de un freelance. Sí, creo que pasó un lento. Me siento también muy afortunada por... Perdón, ah, no, no, ¿quién? ¿Cómo? Pero bueno, estaba súper prendida. Ajá, sí, ahí se va a ti. Opa. Que fue novia del Leo. Están bien acá porque yo... Yo ya fui a Pabón, ¿te acuerdas cuando fui a Pabón? Sí. ¿Qué notón que hicimos? Te dije que tenés programa para 10 años. Ay, nos falta uno. Bueno, pero no, pará. Yo te lo dije, iban dos, ¿eh? Dos. Un millonario. A Chira, a Chira, que paz, descanse. Ahora el lunes cumplimos 2.000 programas, gordo. Sí, pero... Nos veo y veo. Hay ciertas cosas y... No, no, no. No estamos bien igual, ¿no? No, no, no. Mirá, vos mirá, hacía un paneo y mirá. Ser folio sobrevivió, jugáte conmigo. Pero vos pará. Que después quiero dar el gusto. ¿Eh? Pero Pía, Pía está hermosa. ¿Pía cómo la dejamos? Pía está hermosa. Pía. Toma whisky con el quito. Pía te la dejé. Un par de kilos menos. Cuando yo recibía a Pía...